En la Virgen, Jesús tomó su última cena por los adores, instituyó la Jehovistía y nos dio el mandamiento del amor. Esta es la obra de Cristo que se entrega por nosotros y nos da su eternidad bajo las siglas del pan y del libro. Esta celebración es eternamente la santa cena. Como entonces, recordando que el tiempo nos apótalemos, escucharemos su palabra, su mandamiento de amarnos y comemos su cuerpo. También participemos en esta misa por la misma intensidad que los apóstoles lo vivieron en Jerusalén, en la cobertía del Pueblo de Santo. Somos un perro que camina, y juntos caminando podemos alcanzar. Otra ciudad que no se agrada, supera mi tristeza, ruta de eternidad. Somos un pueblo que camina, que marcha por el mundo, buscando otra ciudad. Somos de grandes peregrinos, de tu suelo y el vino, destino y humildad. Somos de grandes peregrinos, de tu suelo y humildad. Somos de grandes peregrinos, de tu suelo y humildad. Somos de grandes peregrinos, de tu suelo y humildad. Hermanos, nos reunimos en esta tarde para conmemorar la última cena de Dios. Ese gesto de generosidad y solicitamos misericordia y perdón por aquellas ocasiones en las que nos hemos alejado de ese sentido y humildad. El provincio se despoja de su mano, coge una cofaina, se abre una toalla y se le pone a su destino. Amén. 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 El Señor es el trigo, vosotros, levantemos el corazón. Debo gracia al Señor de México, Dios mío. En verdad, el justo y el santo, el de la nuestra salvación, da pegada siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios con los poderosos y eternos, por el Cristo Señor de México, el cual, al instituir el sentido de la fe de la liana, se obvió a ese mismo amor de nuestra salvación, y nos mandó la espiritual y la ofrenda y con el amor de Dios. Por eso es al Cristo que nos fortalece y que nos cambie, un corazón nuevo capaz de avanzar con la fe y de luchar con el mundo mejor. Por eso, junto a todos los hombres que vuelan a juntar, a los ángeles y a los santos, te lo diciamos cantando el himno del himno. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, que nos está en el cielo y la tierra en tu gloria. O� nós hemotocats Janos hablanconcados, Yo estamos en el cielo y la tierra en tu gloria, a los santos, que nos está en el cielo, y en el cielo y la tierra en tu gloria. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Dios te amó, gloria a Cristo Jesús, 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 Dios te amó, gloria a Cristo Jesús,